Música Hoy os voy a contar la historia del ruso y su amigo Antrax Primer torneo 3x3 de Mountain Dew El mismo escenario que NBA 2K15 si lo recordáis en el parque Reglas bastante básicas, 10 entradas Si te sacaban esas 10 te vas a la puta calle 8 pistas con diferentes valores de entrada, diferentes puntos si consigues la victoria Y como buenos temerarios empezamos contra un leyenda y en la pista de 6 tickets de entrada Si perdíamos, perdíamos 6 de golpe Antrax y su amigo el ruso pues ficharon a un suscriptor a Peneda 2000, 3 bajitos, 2 creadores de tiro Y un francotirador, el ruso, parecía que la cosa pues no iba mal ¿no? Bueno, un 8-0 para empezar, pero la cosa yo creo que tenía que cambiar Y aquí estaba la táctica de los cheesers, sabíamos que nos íbamos a encontrar muchos cheesers Muchos francotiradores, creadores de tiro y grandes abiertos El trío de combinaciones preferidas de los americanos en el parque Pero bueno, nosotros seguíamos moviendo el balón Jugábamos diferente, teníamos un estilo diferente Y ahí está, el verde del ruso La cosa no iba a ser fácil porque nosotros anotábamos de 2 y ellos cada vez anotaban de 3 Pero iba a llegar el momento clave Y ellos pues seguían a lo suyo, misma táctica, zigzag, hasta que encontraban el hueco para tirar desde su casa Pero iban a llegar el momento clave, por favor, Antrax, por Dios Métela que eliminamos a un leyenda, 6 tickets de golpe en el Mountain Dew Vale, esta es la lógica del 2K Pero quedaba un ataque, quedaba una defensa y... Vale Primera vez que se la pasaban al leyenda, falta y 2 más 1 anotaba Bueno, no hay faltas, pero ganaban el partido Pero decidimos llamar a nuestro amigo el gigantón Masacre 10 Aquí lo tenéis y, no sé, juzgar vosotros mismos ¡Gracias! 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 Y ahí está, miradlo como es Pero la cosa no iba a acabar aquí, escúchame Ahí está, Masacre para abajo Antrax organizando Que bien mueve El balón este equipo Que bonito Para abajo Eh, 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 eh Pero, pero, pero ¿El ruso quiere bailar? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No sabe ni dónde está Un poco más y se cae Ole, que cinta Pero a ver, a ver, a ver Por favor, el ruso, ruso Pero a ver, ¿qué te he dicho? Que el ruso tiene que bailar cuando gana Vale, ahora Creo que me has entendido Ahora sí que podemos acabar el video, locutor Gracias por vuestra visita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!